...compañero Bruno Rondón, él se encuentra en Villa María del Triunfo y nos va a dar detalles de lo que ha sucedido con este obrero de construcción que fue atacado por un sicario y ha sobrevivido de milagro. Bruno, adelante. A plena luz del día, Pamela, un trabajador de Cedapal, fue atacado a balazos, a plena luz del día, a vista y paciencia de la gente. En las cámaras de seguridad se puede observar como este cobarde sujeto pasa como Pedro por su casa caminando y le asesta varios disparos a este trabajador de Cedapal que se encontraba realizando sus labores. Todo esto sucedió muy cerca del cruce de la avenida Nicolás de Pérola y Abraham Valdelomar en el distrito de Villa María del Triunfo. La víctima, un ciudadano peruano de tan solo 28 años, identificado como Juan Guayhuapuma, Arone fue trasladado con vida justamente hasta el lugar donde nos encontramos, en el área de emergencias del hospital Caelín de la Fuente en el distrito de Villa María del Triunfo, donde se encuentra luchando por su vida luego de haber recibido cinco impactos de bala. Nosotros nos encontramos esta noche con los familiares de la víctima que muy amablemente nos están atendiendo en estas horas de la noche para el noticiero 24 horas. Antes que nada, expresarles nuestra solidaridad por los hechos que han sucedido. Si nos pueden comentar, antes que nada, cuál es el estado de salud de tu hermano, que de pronto han podido conversar con los doctores, lo han podido atender. Buenas noches, ante todo. Lo único que tenemos es esta noticia de mi hermano, está en un estado crítico, está entre la vida y la muerte. Como usted indica, está luchando contra su vida. Hasta ahorita no tenemos más información. Como usted ve, hasta la hora que es, estamos fuera del hospital esperando algunas novedades. Así es, Pamela, amigos televidentes. La familia, varios integrantes de la familia, de hecho, se encuentran aquí esperando algún resultado de los doctores. Hablábamos previamente que tú tienes un vínculo muy cercano con tu hermano. Él, de pronto, te comentó si recibió algún tipo de amenazas. ¿Hay alguien de quien ustedes sospechen que haya podido cometer este terrible acto? No sospechamos de nadie. Yo tengo una fraternidad con mi hermano. Hemos crecido juntos. Hemos pasado muchas cosas y tenemos una confianza única. Ambos. Y nunca me ha comentado que tiene esos problemas o tiene unas amenazas. No tengo conocimiento para nada. Bueno, Pamela, amigos televidentes, nada más agregar que el caso ya está en manos de la de Pincry, de Villa María del Triunfo y nosotros nos quedaremos atentos al devenir de la situación de Juan Guayhuapuma, que se encuentra muy delicado de salud. Gracias, Bruno. Y por supuesto, hacemos votos porque se recupere lo más pronto posible y que capturen a este delincuente. Vámonos ahora con nuestra compañera Fiore.